¡Suscríbete al canal! Los pistones son muy útiles a la hora de hacer mecanismos A la hora de hacer diferentes estructuras La verdad se utiliza bastante chicos para la hora de trolear y todo eso Y el caso es que pues no se pudo agregar en esa actualización Y mucha gente se estaba preguntando que si lo iban a agregar en el testeo Ya saben que estamos ahorita en testeo Estamos checando pues el juego Básicamente se termina la actualización Y pasan estos días donde testeamos todos los de Android Testeamos lo que dice en el juego Reportamos bugs Los desarrolladores pues básicamente los corrigen Y pues nosotros estamos aquí pues ayudándoles a ellos Para resolver los bugs Obviamente siempre quedan bugs Pero pues reducimos los bugs más grandes Así que por nada El tema de esto es que mucha gente estaba preguntando De que si mediante el testeo O sea mediante las bugs Cada actualización pues iban a agregar algo O sea no se agrega nada chicos Es una de las preguntas que me hacen No van a agregar nada Ya lo que está agregado está agregado Solamente es para reducir los bugs Y bueno mucha gente pues está lo que sigue haciendo mentiras Y todo eso del caso es que no chicos No van a agregar nada Ya lo que metieron metieron Hasta la próxima actualización Y bueno pues un desarrollador En este caso Daniel Walser4 Pues estaba lo que siendo a tope en Twitter Y comentó de que pues estaba haciendo una lista de cambios O algo así como pueden ver aquí está el tweet Y pues nada como pueden ver pues dice que Pues estaba lo que sigue trabajando Y están haciendo una lista de las cosas que van a agregar Y todo eso Y un usuario Un jugador La verdad les puso Que dice que si Una de esas cosas son los pistones O que si va a ser una cosa De las que van a Pues estar agregando Y pues nada chicos Les contesta el Daniel Y le dice que los pistones Sin duda alguna Será una de las cosas que van a agregar Pero van a esperar hasta la fase 3 chicos O sea en esta fase no va a estar Ya saben para los que no sepan chicos Estamos en la fase 2 de la redstone Anteriormente estábamos en la 1 Ya que solamente habrían agregado Que la redstone funcionara Agregaron plantas de presión Y cositas así Y después agregaron ya Pues las cosas como dispensadores Comparadores y todo eso Por si no sabían pues Se los digo Y bueno chicos Mucha gente estaba aloqueciendo Mintiéndole Hay mucha gente que estaba aloqueciendo Poniendo títulos falsos Y todo eso Y no chicos O sea en este caso Pues solamente van aloqueciendo Esperarse a la fase 3 Y en la fase 3 Posiblemente ya se complete Todo lo de las redstone O sea que ya tengamos todo Para hacer mecanismos al 100% Como en Minecraft PC Bueno como les digo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con su like Compartir el video con sus amigos chicos Cuídense mucho Y ya saben si no están suscritos Suscríbanse Para que no se pierdan las noticias Y mucho contenido sobre Minecraft Pocket Edition Y bueno yo me despido Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!